Es tu turno Tranquilo Ay, se nota lo nuevo que eres nuevo, chavo Tienes que salir a hacer tu rondín de la noche Ándale Ay, se te olvidó tu láppara Ey, se te olvidó tu láppara ¿Tú bien ves eso? ¿No viste eso? ¿De qué hablas? Una sombra a lo lejos Tal vez alguien se coló mientras estaba dormido No chance es un espíritu No hagas tonterías Mario, son las 3 de la mañana ¿No es el día de duerme del amor del diablo? A ver, cuéntame Es cuando los espíritus y demonios aprovechan la libertad dimensional Tiene que ver con la muerte de Jesús Dicen que es cuando el diablo se pone a jugar ¿En serio? Sí También por eso nos da una idea del sueño Como diría mi abuela cuando se te sube el muerto Mira, la verdad es que no me importa Se nota que tienes un buen de tiempo para estar en ese lugar Pues hay que tener razón Mira, la verdad es que tengo que ir a investigar Porque si alguien se metió es mi culpa Entonces, haz lo que quieres Pues tú darte Yo aquí hasta ahora me divierto Mira, la verdad es que tengo que ir a buscar Mira, la verdad es que tengo que ir a buscar ¿Cómo puedo hablar contigo? Soy yo, güey, Adolfo, ¿te asusté? No, ya sabía que eras tú ¿Qué pasa? Nada, ¿encontraste ahora? ¿Una niña? ¿Una viejita? ¿Un perro con los ojos rojos? Ya vas a empezar Es tu primera vez en el torno de madrugada, ¿verdad? Sí, ¿cómo sabes? No más sabe el diablo por viejo que por diablo Si somos como de la misma edad Soy un poquito más grande Ya te lo has hecho Se me está acabando la fila Cualquier cosa te aviso Buenas noches Mi nombre es Mario Soy guardia del residencial Disculpe que la moleste, señorita Pero, ¿qué hace aquí a estas horas de la noche? Solo está haciendo mi trabajo Es por su seguridad Realmente no me siento segura He escuchado de varios residenciales Que se han metido a asaltar Luciendo así Pero puede confiar que este no es el caso Señorita... Andrea Me llamo Andrea Mucho gusto, Andrea Mire, Mario, no es por ser grosera ni nada Estoy cansado Y preferiría que se fuera a hacer su trabajo A otro lugar No se preocupe Así será Buenas noches Buenas noches ¡Suscríbete! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.